Me están matando Y hasta el abrazo Me están criticando Las malas lenguas Se han destrozado Pero se han castigado Para morirse de frío Las malas lenguas Me están matando Y andan hablando Me están criticando Las malas lenguas Me han destrozado Pero se han castigado Para morirse de frío Me han destrozado ¡Ele! 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 ¡Está malo, te la doy! ¡A la escuela está acá arriba! ¡Se venía a participar en el lado! ¡A la escuela está acá arriba! ¡A la escuela está acá arriba!